...al siguiente gobierno y al que le suceda. ¿Pondría una regla fiscal para las vigencias futuras? Claro, porque esto se convirtió en una irresponsabilidad. Resulta muy fácil que todo aquel que quiera ir a pedir vigencia futura se la den. Porque ya no será un problema del actual gobierno. Y yo creo que en eso hay que establecer reglas perentorias. ¿Cómo serían esas reglas? Es decir, evaluar bien los proyectos, tan solo proyectos que tengan un alcance a largo plazo, deberían utilizar vigencias futuras. ¿Está usted por ejemplo de acuerdo con el metro de Bogotá o no? Por ejemplo. En donde se van a comprometer muchas vigencias futuras. Yo no veo a la ciudad de Bogotá, aunque he sido partidario del sistema Transmilenio, que ha sido buena solución en el corto y en el mediano plazo. ¿Pero qué persona hoy concibiría una Bogotá en 40 años, en 30 años, sin un sistema masivo de transporte difícil? ¿Y le jalaría al metro de Bogotá? Sí señora, pero ahora me temo mucho, y hablamos de eso, me temo mucho que la actual administración en Bogotá no esté en condiciones de iniciar y planear bien esa obra. No han sido capaces de pavimentar y de arreglar la calle 26 en lo que llevan de la actual administración, que van a ser capaces de conducir la ejecución de un metro. Pero no hay que desechar la idea de que Bogotá en las próximas décadas va a necesitar de un sistema masivo de transporte. Ahora el tren de cercanías. Sería estupendo tenerlo. Me preocupa la cifra sobre el tren de cercanías. En el mejor de los casos no movilizaría más de 25 mil personas. 30 mil. Surge entonces la pregunta, ¿se justifica una inversión de esa magnitud para un sistema que va a movilizar a tan pocos pasajeros? Segunda pregunta, las obras en las intersecciones que están previstas en la ciudad de Bogotá, ha dicho ya la ciudad que no las va a financiar, que no tiene cómo, que su prioridad es impulsar el metro. ¿Quién entonces lo haría? Ya que estamos hablando de Bogotá, ¿seguiría o daría continuidad a una expropiación total del country club para que se pase a otro lado, como nos sigue diciendo Enrique Peñalosa? Yo no le voy a dar una opinión porque yo soy socio de ese establecimiento. Me siento impedido para hacerlo. ¿Acabaría mejor con la participación del Estado en Isagen? ¿Vendería Isagen? No, por ningún motivo. Y lo dije antes de ayer en la asamblea que me invitaron del gremio... Andesco. Andesco. En este momento, ¿quién ha pensado en vender Isagen? Esa es una empresa que va divinamente, una empresa estratégica para el país, una empresa bien manejada. ¿Qué razón hay para proponer que se venda? Solo una. ¿Cuál? Hombre, el interés de un sector particular y de una empresa muy... ¿Está hablando de empresas públicas de Medellín? Usted lo dijo, no yo, en hacerse al monopolio del sistema. Yo no creo que en este momento estratégicamente haya para qué vender a Isagen. ¿Esa es la razón por la que lo vende el gobierno? ¿O porque necesita la plata, los 3, 4 billones de pesos que... ¿Y en qué la va a invertir? Es que lo lamentable de esto es cuando se venden los activos del Estado para financiar gasto corriente y no para invertir en un gasto productivo. ¿Qué haría con Ecopetrol? ¿Vendería el 5, 10, 15% de Ecopetrol? Solamente sí. Podemos garantizar que esos recursos terminarán en proyectos concretos que nos permitan modernizar la infraestructura nacional. Aunque hay otra manera de financiarlos. Quizás ese fue el primero de los programas que yo propuse. Colombia evidentemente necesita dar un salto cualitativo en los temas de infraestructura. Todos sabemos que este país tiene un rezago enorme. Somos el país más atrasado después de Bolivia en cuanto a nuestra infraestructura. El estimativo que yo tengo de las inversiones que habrá que ejecutar en el próximo gobierno si en verdad queremos dar un salto cualitativo ascienden a 28 billones de pesos. ¿28 billones de pesos en infraestructura? Sí, si queremos en verdad avanzar. Fácil de sacarlos. E implementar las estrategias que yo he sugerido en materia de autopistas de altas especificaciones, de recuperación de la red terciaria, de construir algunas carreteras estratégicas que ya tenemos identificadas, cofinanciar con los municipios las obras de movilidad y atender el tema intermodal. Esa es la inversión que el país necesitaría si en verdad se quiere avanzar y superar el rezago que traemos. ¿Qué hemos pensado de cómo financiar? Yo creo que para eso, y sólo para eso... ¿Vendería copetrol un pedazo? No vendería copetrol, no. Podría hacer parte del financiamiento de ese desafío, pero lo que he sugerido es que como se logró en otros países, aún tenemos la posibilidad de acudir al ahorro privado. Y yo he sugerido que del portafolios que hoy manejan los fondos privados de pensiones, los fondos de cesantías de los recursos que hoy administran las reservas técnicas de las compañías de seguros, de todo ese portafolio que asciende a 82 billones de pesos, podríamos comprometer 14 billones al financiamiento de ese desafío, que no es gasto corriente, que quedan las obras, que es un gasto productivo, que nos mejora la competitividad, que eleva el nivel de vida de las gentes. Esos recursos para todas estas entidades no son exigibles en el corto plazo. Y hay dos caminos para canalizarlos. Bien que ellas mismas hagan las inversiones y apalanquen los proyectos, bien que titularicen deuda pública. Pero es que no hay muchas otras fuentes, oígame bien. Este país perdió los mejores años en haber financiado ese desarrollo. 2002, 2003, 2004, 2005, en donde las inversiones internacionalmente eran fluidas, al igual que lo era el crédito externo. Bueno, ya hoy me temo mucho que el interés de inversionistas extranjeros en venir a invertir en ese sector no es fácil. Y tampoco podemos aplazar mucho más tiempo el inicio de estas obras. Para finalizar ya, doctor Vargas, ¿seguiría negociando acuerdos de libre comercio? Totalmente. No sólo para lograr que los que se han negociado se ratifiquen, sino que urge hacerlo en otros frentes. Perdimos décadas en haber ingresado al mercado asiático. ¿Le recuerda a usted que la membresía vence este año para que Colombia ingrese al mercado del Asia-Pacífico, a la PEC? Membresía vence 2010. Hombre, ese mercado creció en los últimos 20 años en un 395%, representará el 60% del comercio mundial. Nosotros aquí, reducidos a exportaciones a Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, pues será muy difícil de manejar. Hay que ver lo que eso ha representado para Perú, para Ecuador, para Chile, para Brasil. Acelerar el acuerdo con Corea, iniciarlo una estrategia para China e India urge. Avanzar en Centroamérica, avanzar en el Caribe, avanzar en el sur del continente, avanzar con la Unión Europea. Que desafío que tenemos, y sobre todo, hoy nos damos cuenta de la equivocación que cometimos en la estrategia que en materia de comercio exterior tuvimos en el pasado. Yo además, le advierto, retomaría con fuerza un tema que ha estado congelado, el tema de la Organización Mundial del Comercio, que parece no avanzar, pero hay que poner fe en ese acuerdo comercial. Pero que, ojalá que está hablando, usted no entiende. Hombre, que todo el Acuerdo Mundial de Comercio, tratado de manera multilateral, se ha venido a menos por la suscripción de los acuerdos bilaterales. Y es un tema en el que uno no debería dejar de colocar todo su esfuerzo. Doctor Vargas Lleras, muchísimas gracias por haber estado aquí en Hora de Negocios de Caracol Radio. Es el candidato a la presidencia de la República por el Partido Cambio Radical, doctor Germán Vargas Lleras. A ustedes, muy gracias. Qué gusto haber compartido con ustedes estos minutos. Resultan pocos para tantos temas que interesan, ¿verdad? Tantos temas económicos, ¿no? Importantes, todos. Sobre todo, en mi caso particular, celebro que lo haya reconocido. Allá, numerosos documentos que en los temas energéticos que no tratamos, nos abordamos, lo hice en la ciudad de Villavicencio, hace algunos meses, y en muchos otros frentes que tanto interesan a este país, porque en tratándose de la economía, hombre, hay que reconocer que nos convertimos en un país energético y que en los años siguientes este será el sector de mayor crecimiento. Y que tendremos que lidiar con una revaluación del peso. Sí. A propósito de eso, ¿no? Pues sí, es lamentable que estemos nuevamente concentrando en temas, en productos primarios, el desarrollo de la economía colombiana, hay que trazar estrategias. Óigame, pero yo no soy no de mí, a mí no me va a acorchar con esa pregunta. Con la pregunta de la frontera holandesa. Claro que se podría hacer muchas cosas, porque no flexibilizar realmente el manejo de las cuentas en el exterior, garantizar sin duda la independencia del banco es clave, una adecuada política fiscal contribuiría mucho. Y bueno, otros países han acudido a la constitución de fondos, de fondos de reserva, en donde no todo el dinero se monetariza. Claro que hay instrumentos para actuar en ese campo. Doctor Vargas, muchas gracias. A ustedes, muy buenas noches a todos los oyentes. Gracias.